En una clínica falleció un hombre identificado como Dagoberto Méndez Ahumada, quien recibió varios impactos con arma de fuego por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Nevada. La víctima fue atacada en el tórax, abdomen y en el hombro izquierdo. Dagoberto Méndez Ahumada, de 34 años, fue asesinado a tiros en el barrio La Nevada. El ataque se produjo la tarde de este domingo. Su deceso se produjo en un centro asistencial la mañana de este lunes 30 de septiembre. Dos hombres en motocicleta atacaron a Méndez Ahumada sin previo aviso, causándole múltiples heridas, dos en el tórax, una en el hombro izquierdo y otra en la región abdominal. Luego de ser trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza y posteriormente a la clínica del Cesar, Méndez Ahumada falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades han iniciado una investigación y desplegado operativos en la zona para capturar a los responsables. Se revisan cámaras de seguridad y se busca a testigos que puedan proporcionar información clave. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.